Sobre todo los estudiantes de DLC 1 y de DLC 2 me preguntan, Mar, si no conozco sobre el tema, ¿qué hago en la prueba oral? Pues bien, te voy a dar unos pasos que puedes seguir primero antes y durante el examen. Antes del examen tienes que practicar la improvisación, tienes que salir de tu zona de confort y empezar a leer sobre temas y a escuchar sobre temas que desconoces, que ni siquiera en tu propio idioma te planteas leer o saber sobre ellos. Tras esa exploración del tema incómodo intenta hacer un monólogo sobre él y también cuando termines el monólogo hazte preguntas abiertas. ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Tienes una opinión acerca de él? ¿Conoces a algunas personas que tengan una opinión sobre este tema? Si no la tienes, ¿dónde podrías posicionarte? ¿Por qué no tienes una opinión? Esto antes y durante el examen si te cae un tema que te incomoda, que desconoce, lo primero, que no cunda el pánico, no se acaba el mundo aquí, porque lo que se quiere en el examen de DELE es que demuestres tu destreza lingüística, no tu conocimiento sobre este tema. Entonces tienes que hacer una lectura activa de los materiales que te den y el español que aparece ahí lo debes comprender por el nivel al que te presentas, un C1, un C2. Vale, sí que es verdad que habrá un par de palabras que no conozcas, pero podrás intuir lo que significan por el contexto. Y si aún así no conoces lo que significan esas palabras, céntrate en lo que sí conoces de ese texto. Enfréntate a ese texto con una mentalidad abierta, dispuesto, dispuesta a aprender de él. Además, seguro que no partes de cero, que vas a poder conectar ese tema con alguno que sí que esté un poco más dentro de tu zona de confort. Busca también una relación de este tema con otros temas más conocidos, con temas previos que sí has preparado mejor. Y por supuesto, a la hora de elaborar el monólogo, algo que te va a ayudar muchísimo es llevar ya preparada una estructura para este monólogo. Utilizar marcadores del discurso, saber cómo diferenciar muy bien la introducción, del desarrollo, de la conclusión y también hablar de una manera relajada. No tienes por qué ir acelerado o acelerada y prestando mucha atención a tu entornación.